Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo otra oferta que puedes realizar en la farmacia de Walgreens. Esto es en línea. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos y esta oferta es para realizarla en línea, para recogerla en la tienda, porque vamos a estar utilizando un código. Y si a ti te interesan estos productos del Red Bull, tenemos un cupón disponible de $2 de descuento en la compra de dos. Esta semana los Red Bulls, estas bebidas energéticas, las estamos encontrando con el precio de $5.99. Precio regular $7.99. Así que vamos a tratar de llegar a más de $25 para poder utilizar este código de FAS25. Y bueno, aquí hay diferentes cajitas de Red Bulls. No sabía que había otras diferentes de Red Bulls. Así que bueno, vamos a estar tomando y poniendo en el carrito cuatro cajas de Red Bulls. Sin dado caso, tú no quieres hacer esta oferta del Red Bulls. El código es FAS25. Trata de ver si en las otras ofertas que te he compartido que puedes realizar en línea te funciona este código. Así que es buenísimo código. Y recuerda que las ofertas que te están dando Registry Award no podemos hacerlas en línea. ¿Ok? Porque la Registry Award se imprime solamente en compras que estemos haciendo en la tienda. Así que le voy a estar dando pick up a estos productos. Le voy a poner cuatro productos en mi carrito. Por los cuatro productos se me hace un total de $23.96. Ahí se descuenta mi cupón de $2.00. Y voy a poner el código FAS25. Ahí el código FAS25 me va a estar descontando lo que es la cantidad de $5.49. Como lo pueden ver en su pantalla. ¿Ok? Así que bueno, por estos productos estaremos pagando $18.89 antes de los... Ah, no. Después de los taxes. Perdón. Ya aquí ya están contando los taxes. Recuerden que mis taxes es $1.62. Los taxes varían de estado en estado. ¿Ok? Si ustedes quieren redimir $20.00 en puntos, vamos a poner otro producto. Voy a estar poniendo otro producto. Van a ser entonces lo que es un total de cinco cajas. Aquí voy a estar poniendo otro producto. Y por estas cinco cajas vamos a estar pagando. Ahí el código FAS25 ya me está descontando $6.99. ¿Ok? Serían $30.95 por estos productos. El código FAS256.99. El cupón manufacturero $2.00. Ahí estuviéramos pagando $21.97 antes de los taxes. $21.00. $22.00 aproximadamente. Antes de los taxes. $22.00. Pueden redimir $20.00 en puntos. Y pagar $2.00 de su bolsa. Recuerden tener una tarjeta. Pagar con Paypal. Y cuando recogen ese dinero, se lo van a quitar de la cuenta que ustedes hayan pagado. ¿Ok? Así que $20.00 pagarían en puntos si es que los tienen. Y estarían pagando lo demás de su bolsa que sería alrededor de $2.00 más los impuestos por cinco cajas de Red Bull. Cinco cajas de Red Bull. Así que si serían $22.00 cada caja estaría saliendo por $4.00 y centavos precio regular $7.99. Ustedes me dicen qué les pareció el precio. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.